Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, hoy les tengo un video super super especial que a mi me emociona mucho les tengo 5 consejos de maquillaje para gente con piel seca, entonces esto no significa que las demás personas no puedan utilizar estas técnicas pero definitivamente te van a funcionar más si eres como yo que tienes piel de cartoncito, así que si les interesa saber mis tips quédense viendo y bueno es importante mencionar que aunque te pongas cualquier menjurje y apliques técnicas nuevas, siempre todo va a redimirse a tu cuidado de la piel y a la dieta que lleves entonces de eso va a depender mucho que tal se ve tu piel, que tan luminosa, que tan acartonada, ahora si que con cierta alimentación yo he logrado a lo largo de los años que mi piel a pesar de que seca se vea luminosa, se vea ahora si como que viva y eso es como un factor que influye muchísimo al igual que los productos que utilicen en su rutina de cuidado de la piel, que es muy importante tener una buena rutina pero bueno de eso podemos hablar en otro video, díganme en los comentarios, déjenle like a este video si quieren que después hagamos como 5 tips de cuidado de la piel específicamente para pieles secas, pero vamos entrando en materia de maquillaje estas son cosas que instantáneamente pueden hacer que tu maquillaje se vea mejor y que luzcas mucho más luminosa y que tu piel se vea con más vida Muy bien, el primer consejo que les tengo es que preparen su piel adecuadamente ahora yo soy notoria porque tengo apenas como un año utilizando primers o prebases pero en realidad hacen mucho la diferencia y yo lo he descubierto últimamente a diferencia de otras pieles como mixtas o mixtas a grasa que realmente usan primers para que su maquillaje tenga duración hay primers basados en aceites, más siliconados, primers que sirven para hidratar tu rostro y que a lo largo del día tu maquillaje se aplique de manera uniforme entonces algo que me ha gustado mucho últimamente es esta prebase en aceite esta de verdad hace toda la diferencia, me gusta aplicarla ya sea con los dedos o con una brocha como van a ver en estos momentos las prebases de aceite es que son más emolientes y no solo se ven bien cuando reciente aplicas el maquillaje sino que también se ven muy muy bien a lo largo del día porque poco a poco mientras tu piel naturalmente se estaría ahora sí que resecando esto mantiene la humectación en tu rostro entonces tu maquillaje sigue intacto otra cosa maravillosa son las prebases hidratantes mis dos favoritas son el Wonder Primer de L'Or este tiene aceite de argan, vitamina E y este el Primer Plus de Gush este me encanta para ahorita para la época como más de calor ambos son hidratantes, tienen una textura como más siliconada y lo que hacen es que permiten que la aplicación de todo lo que hagas encima llámese corrector, base, etc. sea de manera muy uniforme porque a veces donde nos va muy mal a las pieles secas es que el maquillaje se arrastra de manera desigual en algunas zonas se queda muy bien el maquillaje y en otras como es muy seco se ve como un parche seco se arrastra, no se difumina bien, no se difumina con facilidad entonces no solo esto les va a hacer la vida más fácil pero también va a hacer que la aplicación de su maquillaje sea muchísimo más pero muchísimo más uniforme así que no subestimen el poder de preparar la piel seca para el maquillaje de verdad hace toda la diferencia mi consejo número 2 es que elijan la base adecuada para su tipo de piel ahora las pieles secas nos llevamos mucho mejor con bases que son más tipo gel más bases en barra como esta de Lure, esta de Revlon Age Defying es muy muy buena por lo mismo de que está direccionada para pieles más maduras como que la industria se preocupa más por poner agentes más humectantes si no estás encontrando una base suficientemente humectante checa en la sección que es hidratante, pieles maduras o 30 más, etc. no te va a pasar nada por estar utilizando alguna base que sea direccionada para otra edad probablemente encuentres ingredientes que se vean mejor en tu piel y busquen esos acabados como más gelatinosos de nuevo porque esas se van a sentar menos en las líneas de expresión y van a ayudar también a que sea una aplicación más uniforme los acabados muy 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 liquiditos o muy 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 gruesos pastelosos suelen ser los que resaltan poros a pesar de que la piel seca normalmente tiene poros un poco más pequeños y algo ultra ultra importante también es el acabado busquen bases que tengan acabado natural, satinado o luminoso aléjense de las bases mate puedes después si a ti te gusta el acabado mate matificar con un buen polvo pero de veras aléjense de esos acabados como primera capa porque eso realmente lo único que va a hacer es dañar un poquito como la apariencia a largo plazo quizá al inicio se ve muy bien tu maquillaje pero a lo largo del día se va a empezar a ver súper súper reseco y puede que se crea aquí más fácilmente el tercer punto importante es el corrector entonces el corrector es un tema medio escabroso porque puede que tengas la zona de las ojeras seca y tu piel sea muy grasa yo estoy hablando de que tienes muy seca esta zona bueno, yo prefiero utilizar uno o dos correctores más ligeritos no completamente líquidos porque de nuevo los extremos con la piel seca no se llevan bien ni muy líquido ni muy pastoso entonces nada demasiado líquido algo que tenga algo de consistencia o sea que cuando lo pones no se escurra completamente de la mano estos dos son muy buenos para eso y algo que me encanta es el hecho de hacer capas ligeras una encima de otra prefiero mil veces hacerme dos o tres capas de entre estos dos correctores o de uno solo pero irlas poco a poco aplicando de menos a más a hacer una sola aplicación gruesa porque entonces la zona seca lo único que hace es absorberlo como en las líneas de expresión y hacer grumos los que les estoy mostrando en el demo son muy buenas opciones para piel seca y también Lourde tiene una presentación muy muy buena en crema busquen ese híbrido como entre líquido y sólido como algo medio celoso y les va a encantar también me gusta mantenerme alejada de este tipo de correctores demasiado pastosos porque lo que suele pasar es que termino jalando demasiado el área de las ojeras para que esto se difumine adecuadamente y casi siempre terminan viéndose demasiado gruesos, demasiado pastosos mi cuarto consejo es que le den preferencia a los productos en crema estoy hablando de desde contorno, rubor, iluminadores van a ver más naturales y algo tienen los productos en crema que en sí le regresan un poco de luminosidad y le regresan vida al rostro lo cual siempre que tienes piel seca tiende a ser más opaca entonces el tener estos productos y después sellarlos con un buen setting spray un buen polvo de larga duración ayuda a que mantengas como esa luminosidad que tu rostro debería de tener naturalmente para verse como más sano algo que sí quisiera recomendarles que no se salten es el iluminador porque el iluminador lo que puede hacer es maravilloso le regresa mucha vida al rostro incluso si vas a ir al gimnasio y no traes nada de maquillaje y te pones un poco de iluminador líquido se ve súper natural y le regresa mucha vida al rostro son de larga duración entonces los puedo usar en invierno, en verano a veces en los productos en crema vale más invertir un poquito más ahora sí que hay cosas muy buenas en el supermercado pero también hay cosas que valen mucho lo que cuestan en un poquito más de alta gama mi último consejo y no el menos importante busquen un buen polvo para pieles secas hay pocos, la mayoría de los polvos están como direccionados a matificar no busquen acabados mate nuevamente busquen polvos que estén diseñados para pieles secas que no matifiquen de más, que no resequen de más y que mantengan ahora sí que lo que hiciste debajo con cremas es decir que mantenga la pigmentación de tu rubor, de tu contorno que no sea una base en polvo que sea un polvo para sellar pero que tenga ahora sí que cualidades minerales cualidades iluminadoras uno de mis favoritos es el Mineralize Skin Finish de MAC porque es muy ligero y deja como ese healthy glow también de supermercado Nearly Naked de Revlon es una excelente opción y MAC tiene otro que es el Studio Care Blend tiene un poco más de cobertura pero también es muy muy bueno lo que me gusta de estos polvos es que como pueden darse cuenta todo está sellado pero sigue respetando la luminosidad de mis productos en crema que traía abajo y bueno ahora sí esto es todo por mi parte espero que este video les haya gustado y sobre todo les haya dado alguna idea de qué cosas pueden utilizar si tienen piel seca y quieren que su maquillaje se vea mejor recuerden que siempre dejo en la cajita de información los detalles de todos los productos y les voy a dar una lista VIP de mis productos favoritos para piel seca me voy porque está diluviando y no sé qué tal salga el audio les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video bye bye